En nombre de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación estamos muy contentos de presentar esta serie de seminarios que hacen parte de un programa de capacitación justamente en Desarrollo Productivo y Competitividad en el país de Honduras, el cual asesor científico y director es Carlos Pietrobelli. Hoy, en específico, tenemos el lujo de empezar con un tema que es central en cualquier estrategia de promoción de la competitividad y del desarrollo productivo, que tiene que ver con las instituciones. Todos estamos convencidos, creo que no hay nadie que no esté convencido de que las instituciones son fundamentales. Bajo este contexto, entonces, es que se forman esos espacios de diálogo. Y, básicamente, estos espacios entre múltiples actores, que en muchas ocasiones tienen intereses comunes, pero también diferentes en matices, ¿verdad? llegan a ser un instrumento bastante poderoso para formular e implementar las políticas públicas. No en vano, la experiencia de muchos países ha sido muy exitosa en ver cómo esos espacios de diálogo pueden llegar a buen puerto. La continuidad de toda esta institucionalidad requiere de un grado importante de voluntad política. Una buena estrategia es empezar con escuchar al sector privado, ¿verdad? Y llegar a generar puntos de confluencia para poder, una vez determinados los temas, generar también un esquema de prioridades para empezar a trabajar.